Como el timbo de la tele en un putero 24 horas no da pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la mata yo conmigo No te gritas eso Adentro de esos labios, pobre, déjame preso Te abro los dos prendidos, traje eso Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Porque te haría Que el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Tú eres mío Porque te haría Que el reloj no tiene más tiempo En el fronteo le ha aguantar Cuando yo te lo meto Pero en la teta Y luego lo dejamos en la noventa Te lo tomen en la teta Te lo juro que se culo de todo el planeta En el mago me ha apretado como un pozo Y dice yo le meto rápido y furioso Pero yo a la mala dicen que yo soy mafioso Porque todo como ella tú sabes que es el oso Pero una dora cuando mueve ese booty Me tiene un poco como un tronco en el churi Y perrazo a todos los caciques del lunes Yo le compré una urupa que vaya por la hundi Y a ti mi novio y qué pasó Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cambiarte, ya me dile, poquita, puta Regalta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te pasa Te voy a darte lo que te levanta Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me lleves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Porque te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Porque te haría Si el reloj no tiene más tiempo Y el reloj no tiene más tiempo Y el reloj no tiene más tiempo Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Cuando voy a estar en un maquinón Cristal Eje 5 en un cápsulo Cristal Eje 5 en un cápsulo Y de que hay que salir No quieren repetir Pero ando en otra Baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal Eje 5 en un cápsulo Y la boca Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal Eje 5 en un cápsulo Y la boca está de 5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero posar Como si fuera un hotel Un Airbnb Y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Esta poli se va a prender Y en esos tiendas le bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Cuando me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Tú y tal vez el 5 en un cápsulo Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Tú y tal vez el 5 en un cápsulo Me jodí a la jipeta y se ha hecho un maquinón Que cuando los aceleros sienten la presión Bellaquita de profesión No cuesta pa' problemona Y está hablando en todas de misión Ven a un Lamborghini que la sombra dice diablo Arriba la puerta si la hablo, baby Compárame con la que sea, yo la parto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuento como yo no te haga Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo falla en tu infierno Pero me dejaste el corazón primi invierno Yo entiendo que contigo es que duermo Dime papi Dime, mami Esa noche ya la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vida corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rica con lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te moviste pa' que yo me lo avise Y me pongas serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tengan un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Me han estado a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Encima de ti, encima de mí Que no me dios todo el paja plon Ay papita Fenita, tu crema dición La paleta, tuiza, suga y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida la completa clara Se me enredaba el plano de pantalla Sabes que espero un logo que le llenta Te sobo al cielo y así es que me soña El Benito suena, mi yo ya es un ángel Lo tengo a jockear como si fuera toche Baby entre nosotros nunca competimos Su pregunta no hace ella todo recordase Y ya me pasao, me han ilusionao Y ya me pasao, me han abandonao Y ya me pasao, que me estoy dominado Y ya me pasao ¿Por qué la noche de la noche fue? Algo que yo no puedo explicar Acer de andrickificando sin parar Pero encima de mí, encima de ti ¿Por qué la noche de la noche fue? Algo que yo no puedo explicar Acer de andrickificando sin parar Pero encima de mí, encima de ti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo, y ha llegado el verano y recuerdo Muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez, yo nuestro juego es mágico, vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte, es que me gusta como besas Con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte, y tomé un poco, y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, yo no dejo de pensarte, quise olvidarte, y tomé un poco, y resultó extrañarte Ya se suponía que mejor era perderte que encontrarte, y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón Porque borrarte baby, pa' mi no es fácil, ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby, no es fácil, ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Si te tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte, y tomé un poco, y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, yo no dejo de pensarte, quise olvidarte, y tomé un poco, y resultó extrañarte Ya ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico, como podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo soy el rico Ella es buena pero le gustan los malos, si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron, es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velarse man que ya no está sola Mi amor, avésame si acaso te incomoda Pa' reventarme y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami, dime por qué llora ¿Qué haría mi señora? Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Pondones de colores, la porfa no crea yola Tú eres como tú, no le haces si a ella añora Dile que tú tienes pa' qué o Si poné un booty en mi bolsa yo le prendo la cámara como cuando parqueo Le gusta el maleanteo Dice que la están buscando por qué mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a esa man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance secreto Callao' bien discreto, la beso y la pieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella revienzo a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y de una noche asusta se escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son caros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, es la triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Piense esa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale esto en mi cabeza ¿Qué tal si te lo quito? ¿Qué tal si te lo quito? Como tú pegaba a ti como perrito Siempre y sucio, pero nunca bonito Hay que buscarle el squeegee y por que no se moja Si yo como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, buscate la hoja Ese mago tan apretado Que te queda guau, te lo sé demasiado Te poseía porque tiene un culo demoniado Queda muchas veces pero nunca dicho que te he dado Fue secreto como chinch y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Quien daña si te lo quito No te a poquito Lo que la música hace es tu grito Como tú pegaba a ti como perrito Siempre y sucio, pero nunca bonito Quien daña si te lo quito Tu de a poquito En la música hace es tu grito Tu pegaba a ti como perrito Siempre y sucio, pero nunca bonito Debes sentir gratitud El booty de tu madre no eres la actitud Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago y contigo presto la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Como te pusiste esos jeans Hace que mi mente maquina No te puedo sacar ni al cine Sin que tu estos bobos te tiren Quien daña si te lo quito No te a poquito Lo que la música hace es tu grito Tu boca pegaba a ti como perrito Siempre y sucio, pero nunca bonito Quien daña si te lo quito Tu de a poquito Lo que la música hace es tu grito Tu boca pegaba a ti como perrito Siempre y sucio, pero nunca bonito Siempre y sucio, pero nunca bonito Siempre y sucio, pero nunca bonito No me lo digan No te pido No te pido No te pido No te pido Tu boca pegaba a ti como perrito No te pido No te pido No te pido ¡Suscríbete al canal! 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 Si hubiera sido por mí, ni me entrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en ese mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en ese mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué, oy, 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 oy mi Ay, yo, yo, oh, millones, millones Ay, dime por qué, oy, 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 si hay millones Millones Ay, lo que me gustan Por qué me dio las heridas que no me gustan Que despido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú alías la temperatura Se me congelan el pelo y las uñas Y yo por ti todo lo apuesto Tu día es diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ahí tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo beso puesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrita, mi chile Dime por qué yo si en este mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Por qué yo si en este mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo 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 si hay millones Millones Ay dime por qué yo 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 si hay millones Millones El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Y tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu tarturas sin y la ching A por Luis Poutine Maquillaje de esa fuera para ti te sustituen Tu celular y tu corazón tienen fin Por darle llorar a todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby de luna a diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente te levanta o tú me tiene engavita o tú No te pongan en este no importa cuánto te da o tú A ti nadie te vea tú todos los has dejado En la cama tengo que me bailarte como Rau Tu recuerdo me persigue Porque es como tú el viol se consigue Te aportamos pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Bolinado en la uni era leta Con las olas los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Le vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo haga Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Más feliz sin miedo Dale, pégate Mátame, rósame A mí me matas cuando me dices, bebé Tengo todos los bienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega Pocas se pegan Pero llama W porque conmigo se les pega Tú solo vienes y yo llegué a la entrega Ok, mañana nos vamos a las pegas Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Claro que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Chingo más rico de entonces Si estás herida, puedes llamarlo a B11 Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más Es que me dices Baja las historias con la foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble La ñagua, aunque alguien te tapice Me era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar a B11 Sí, mami Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida No siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Pa' tú estás celoso, obligado Y todavía no sabes con los culos que le he dado No estás heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Nuestra mente no sé qué pasó La relación se jodió Cupido una vez más equivocó Si tú supieras cómo me duele perderte Que en todos mis sueños sé que ya no podré verte Si tú supieras que me mata esto que siento Que en todo mi vida se acaba ya el tiempo Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Hoy voy a brindar por lo que un día fue No voy a olvidar que yo rápido te olvidé Conservo el anillo que tenía para usted Te llamo, no contesta, aquí estoy a tu merced La casa está vacía, no comerte quiero un día Amos el amor, pero no estás que mala mía Solos en el cuarto lo imagino que moría Fue bonito el tiempo cuando yo a ti te tenía Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía En la calle se preguntan si lo nuestro ya acabó Decían ser amigo, sé que alguien te escribió Solo di la espalda y comenzaron a tirarte Eso no me importa, aquí te voy pa' enamorarte Soy tu hombre y tú eres mi mujer Tengo mil excusas pa' que yo te vuelva a ver Pide que me olvide, mami, no se va a poder Voy a darlo todo pa' que ni pueda creer Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, why, baby, why, baby Y... Jader Ahora que estamos de frente Voy a matar la curiosidad Que hace tiempo está presente Te pido que me dejes entrar No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami, no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Toda la noche sueño que estoy contigo Tanto que me confunde la realidad Quisiera besar que se cae el oído Y del sueño no quiero despertar Cierra tu perfume Que me provoca y me ve enloqueciendo Y me lleva a las nubes Y ahora voy a devorar tu cuerpo No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami, no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Y lentamente Yo te beso el cuello y tu me vas acariciando Y pondré la music para irnos calentando Te voy a llenar de placer Yo quiero Ok, ya Y lentamente Yo te beso el cuello y tu me vas acariciando Y pondré la music para irnos calentando Te voy a llenar de placer Yo quiero Ahora que estamos de frente Voy a matar la curiosidad Que hace tiempo está presente Te pido que me dejes entrar No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami, no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Oye, chamba, dile que nosotros marcamos la diferencia Ay, ya, ay, ya John Killer Andy Quay Ay, ya, ay, ya Physical Big Music Ay, ya, ay, ya Lean Factory Carly Ay, ya, ay, ya Yo soy Valenti Ey, baby De que te vi Tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla en mi mente Ey, baby Ey, baby Es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú, baby Yo recuerdo cuando te vi Que yo nada me dio pa' ti Pero no sabía cómo llegaste Yo sabía que tú estabas en mí Pero no lo iba a decir Porque tanto yo era cotizarte Por eso fue que me acerqué Y con valor te pregunté Y tu respuesta fue No estoy en eso, no Ahí fue que me computé Y de verdad me programé Y dije que esa mami me la como yo Ey, baby De que te vi Tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla en mi mente Ey, baby Ey, baby Es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú, baby Dispí la vuelta atrás de ti Mi mariata me caí Pero entendí que todo es un proceso Dijiste que no estaba en mí Que no soy hombre pa' ti Y tu opinión la cambié con un beso Ahí fue que todo comenzó Y ante mucho le dolió Decidimos a nadie darle mente Usted en mi pecho se metió Y atacándole pegó Y dijo que aquí no cabe más gente Ey, baby De que te vi Tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla en mi mente Ey, baby Ey, baby Es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú, baby Se sienta bien, mami Tenerte aquí Más bueno que así Vamos a vivir nosotros Y que se joda Se siente bien, mami Tenerte aquí Más bueno que así Uy Vamos a vivir nosotros Y que se joda todo Ey, baby Yo soy Valenti Why I'm free El producto perfecto Ey, baby Ocean Music Cargato Feels El Fade Productor de productores Hoy la disco se calienta Oh-oh-oh-oh 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 Y mi gente quiere party Está pa' fiesta Y mira cómo está mi orquesta Y mira cómo está mi orquesta Y mira cómo está mi orquesta vive la movie que no hay maná los candy cerraron por capacidad ahora dice que los kentas estan pegados porque tienen a la disco de lado a lado no hay mano quítame la vista de encima y camina que lo mio voy a ir con rutina y se calentó y se calentó la discoteca y se calentó saludos pa mi gente y pa mi gente se calentó y se calentó la discoteca y se calentó y la disco vacía y se escala y se descarga de atras ea y se desscarga de atras y no pasa nada y no pasa nada. y la disco vacía y se descalga Scheik y se descarga hasta atrás, y no pasa na, y no pasa na. En el mood se ve, en el mood se nota, mujeres con poca ropa, tremenda pinta, tremenda nota, y el party está que se explota. Y es que aquí se vino a bailar, y es que aquí todo el mundo se la tira. Y mira cómo está mi orquesta, mi orquesta rompe la carima. Y es que no baila con esto, no baila con na. Aquí se descarga hasta atrás, aquí se descarga hasta atrás. Es que no baila con esto, no baila con na. Aquí se descarga hasta atrás, aquí se descarga hasta atrás. Y se calentó, y se calentó la discoteca. Y se calentó, saludos pa mi gente y pa mi orquesta. Y se calentó, y se calentó la discoteca. Y se calentó, y la disco hace ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y no pasa na, y no pasa na. Y la disco hace ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y no pasa na, y no pasa na. Manda dos. Yeah, yeah, yeah. Esto no es de ahora, esto es de hace rato. Yo soy Valenti. Mi vieja me vio llorando y me dijo que eche pa'lante. Que yo soy joven y tengo un futuro por delante. Que recuerde que David mató a Golia y era un gigante. Y que nadie atapa el sol con un D porque muy brillante. No sé. Tú eres mala, yo lo sé. Tú caminas de mal, también lo sé. Las diferencias que hay entre yo y usted fue que tú te aspechaste y que yo no me aspeché. Por eso quíllese, rompase. Entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió. Quíllese, rompase. Entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió. Antes por ti cruzaba el mar y ya no cruzó ni los dedos. Usted, usted, usted por tal de lo que me perdió. Está bueno que me pase por comprar mundos de colores. Pero no le pare y ve si no mejore. A mí me dijeron que no me enamore y que me acostumbré a la espina. Así quiero bregar con Floyd. Se canso y me asfixié como lo hace un poco. Llegando a un nivel que en mi cartera tenía tu foto. Y yo decía que no colqué el brisa, tú me ves de coco. Pero está bueno que me pase a mi puerta de loco. Tú eres mala, yo lo sé. Tú caminas de mal, también lo sé. La diferencia que hay entre yo y usted fue que tú te aspechaste y que yo no me aspeché. Por eso quíllese, rompase, entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió. Píllese, rompase, entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió. Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzó mi lote. Píllese, rompase. Usted, usted, usted por tal de lo que me perdió. Píllese, rompase. Tú caminaste mal y tú lo sabes. Dejate que este fuego se apague. El error tuyo fue ese bulto con un guardia. Y usted se puede cuidar, viva su vídeo y no me asa. Yo soy Valenti. ¿Qué es lo que? Ocean Music. Yo. Why I'm free. El producto perfecto. ¿Qué es lo que? Fader. El productor de productores. Ay, mami, cuántas noches sola. Que le boca en boca. Ya no pierda el tiempo que soy yo quien te devora. Tú que estás tan buena pero que él te ignora. Tú que entre mis sábanas te desahoga. Deja que se entere que te escapa conmigo y que te juego. Tú no lo has perdido. Solo son perros. Sílvale. Pa' que nos venga a ver. Solo sílvale. Por mí te mueres, soy el hombre que tú quieres. El que controla en la cama y te da los placeres. El palomo que tú tienes, mami, es mejor que veres. Que yo controlo así que no se deserve. Cuando yo te escribo, siempre me respondes. Y yo le contesté. Cuando dime cuándo y dónde. Demasiados tigueros le divan de ese hombre. Sabiendo que en la cama ella siempre grita mi nombre. Tú solo sílvame que yo soy tu perro fiel. Tú ya lo sabes, sí. Que tú seas que tu perro fiel. Tú muérdeme a mí y yo le muerdo a él. Vives por temor de ti. Y mientras que pensaba que esperaba por él. Tú me lo pedías hasta el amanecer. Si superas todo lo que yo te hago sentir cuando tú y yo lo hacemos. Se me sobra el nivel. Lo que estás tan buena pero que te enora. Tú ya tienes perro que mueve la cola. Deja que te entere que te capas conmigo y que te juego. Tú no lo has perdido. Contigo no quiere nada. A mí me dice que me ama. Cuando la pongo de espalda siempre le doy su nalgada. No bañamos en agua dulce, lo hacemos en agua salada. El que te eriza la piel, mami, se llama la para. Baby, por favor. Sílvame otra vez. Que yo te muerdo a ti. Tú me muerdo a mí. Que se muerdo. Cuando vea que se mueve mi colita. Tú solo sirve a mí. Moza la para de este lado. Tu perro con rabia pero si está vacunao. Moza la para en el otro lado. No, no. No hagas la para ir al otro lado. No, no, no. Cuando te pones o short y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar, contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar, contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar y hacer más de lo que puedas pensar Dame un besito pa' y hablarte, bebé, dame un chance A ver si tengo tal que pa' llenarte Tú me tienes loco de remate Quisiera agarrarte y llenarte enteres y estoy chocolata Bueno, no, bebé, aunque no te gobieras Tú te ves demasiado tierna Y aunque no me concierna Bebé, no te sorprendas si un día te digo que abra las piernas Tú me tienes vuelto Demasiado enfermo Que yo te quiero hablar, contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar, contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar y hacer más de lo que puedas pensar Si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mi, bro, ya no te enconda y déjalo fluir Bebé, yo lo meto cuando tú me estás mirando Y con tu amiga que tú lo estás comentando Entonces dale, cámbiate, va y móntate y abróchate Que nos vamos pa' la luna, mujer Dile a tu amiga que se monte también Que tenga panas que la vas a una y otra vez Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo parece que viera un ángel, baby Cuando te pones o short y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar, contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar, contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar y hacer más de lo que puedas pensar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplico mil latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Y es que no puedo soltarte No, eso no se puede Cuando no te tengo cerca Mi corazón no se mueve Papá Dios me dijo a mí Que no me desespere Él te puso mi nombre Y me va a mandar los papeles Porque una baby así no cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti no desaparece Y tú eres la sirena que sofoca todos los peces Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es No sé cómo fue que usted llegó Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar Usted a mí me desprogramó Y cuando usted llega la demás se paula Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Un beso tuyo me descompone Poneo bien cartón mis emociones Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan ¿Qué es lo que tú comes? Ni tú misma sabes cómo me pones Y yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted Ya yo no puedo estar Mi corazón usted ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mil latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muera el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Yo soy Valentín Jason B produciendo Mengy FX Rafa Caloquet Ocean Music J.H. Lagas Peña Aster Van Seguimos afuera Salud 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 Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes no la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay ¿Y qué te está pasando? Si todo lo rico que hiciste conmigo Con él solo lo está repasando Y nada prende Yo soy el que a ti te prende Por eso mujer comprende Y como yo no hay dos y como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Como yo no hay dos y como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes No la das Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Dime más Dime más Castle Urbano TV